Un prolongado aplauso cerró la actividad en homenaje al arquitecto mexicano Teodoro González de León en Guatemala. La embajadora Mabel Gómez Oliver y más de 250 asistentes con nacionales y guatemaltecos llenaron el auditorio Luis Cardoza y Aragón del Instituto Cultural de México en Guatemala para homenajear al profesional. El recinto, obra de González, forma parte del complejo de la Embajada de México en Guatemala, convertido en referencia arquitectónica de la capital del país centroamericano. El laureado arquitecto, quien contaba con 90 años, falleció el pasado 16 de septiembre en la Ciudad de México, donde creó edificios como el Museo Rufino Tamayo, la Universidad Pedagógica Nacional y la remodelación del Auditorio Nacional, además de las nuevas oficinas de la transnacional Hewlett Packard y el Palacio de Justicia Federal. También colaboró en el proyecto original del campus de Ciudad Universitaria. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala. Notimex.